Ya está, seguimos pues A la entrada, como No te paga, no te paga, no te paga, vámonos Que no te paga, no te paga, no te paga No te paga, no te paga No te paga, no te paga, no te paga Hay que empujarlo, sacamos la nieve con los mandos Hay que hacer un poco que se pueda Tenemos una carrera muy valiosa que hay que entregar Que viva la Virgen de Guadalupe Que viva Pótenlo derecho, derecho Vamos de patatas de nuestro amigo Uno y uno, uno y uno para hacer dos Y uno, uno para hacer dos Me quedó Y uno para hacer tesב ¡Vamos! 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 ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Vamos! 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 ¡Párate! ¡Finalmente ganamos! Sí